...cuadro que te lastima en cualquier momento, te pega por el costado derecho, por el izquierdo, no necesita toque, 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 porque ojo, eso de la posesión hay que ver, porque hay lugares donde se entretiene con la pelota sin crear profundidad. Si usted hace achique como hace este equipo de Liverpool, como independiente, independiente, le comienza a tirar largo. La otra manera para romper el achique es tirando pared, y la otra manera es saliendo por detrás de la jugada como lo hizo Sornosa y lo hizo Alan Minda, las veces que tuvieron oportunidad. El marcador es mezquino porque debieron haber entrado más goles. Cuando el arquero, que este es un extraordinario arquero, el arquero intuye, ¿por qué llega el arquero? Porque este hombre se lanza antes que salga la pelota, como que venía estudiando a los delanteros de independiente. ¿Y qué se llama? Se llama intuición, intuición pura. La intuición de un arquero que trabaja bien y que de seguro es autocrítico, más la ayuda del jugador de campo, que es, no le he visto dominar todo el área, pero por lo menos hacía el aguante, retardando la caída de la goleada que hubiera recibido esta noche su equipo. Buen partido de Sornosa, vuelve a brillar Sornosa. Si Hoyos, Hoyos tiene 15 minutos, se lo he dicho a él, no es una ofensa, por si acaso, Si usted tuviera 45 de los 15 minutos que son brillantes de Hoyos, estuviera jugando en Europa. Pero él tiene 15 minutos que son brillantes y después ya comienza a apagarse. Pellerano, segunda juventud. En el fondo, Schunke, extraordinario. García Basso, cómo se ha acomodado. Fernández, notable en su capacidad técnica y su resolución de pase. Notable. Y el resto, muchachos, simplemente por el aplauso y reitero, Lautaro merecía una conquista. Merecía, pero el fútbol, los ganadores morales quedan archivados de la anécdota intrascendente que en Bocares, ¿verdad?